¡Holis! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi viejísimo canal Bueno, hoy les traigo un aviso Como no uso más este canal hasta hoy Solamente quiero decirles que me digan en los comentarios Si quieren que haga la serie Amor en la Escuela Ya que no hice durante estos, no sé, 3 o 4 meses que subí El episodio, el segundo episodio Me pidieron muchas personas, nada más dos ¡Ay, qué mal! Como sea, bueno, nada más me pidieron muchas personas Dos, nada más, pero... No, creo que tres o cuatro Porque más en la escuela y todo eso Y bueno, ya que viene mi canal por metidos, pero igual Bueno, quiero decirles que Am, voten en los comentarios Aquí les dejo un adelanto Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ¡Ay, no la campana! ¡Vamos, dime el secreto! ¡Rápido! ¡No, no, no! ¡Es que ya es tarde! ¡Vamos! ¡Ni siquiera buscamos nuestras cosas! ¡Deja, véalo! ¡Yo no tengo la llave! ¡Ay, cierto, yo tengo! ¡Vamos, rápido! ¡Ay, lleva el secreto! ¡Ay, no, ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, dime el secreto! ¡No te lo puedo decir! ¡Ah, ¿por qué no? ¡Ay, estaba esperando todo el día para que me digas ese secreto! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, no! ¡Dímelo, dímelo! ¿Qué está ese... ese... ¡Ey! Dímelo, dímelo, dímelo Está bien, es que... Es que... bueno... Yo, nada más... Yo... Permiso Pasa Permiso ¡Pasa! Permiso ¡Ya te dijimos que pases! No tengo el lugar, por eso dije permiso Nada más pasa Y así nos hace tarde Bueno Dime el secreto Lo que te quería decir es que... Y bueno ¿Me vas a decir el secreto?